Torbencia, torbencia, mi alma la acera, de cuento, de cuento, de cuento compañera, torbencia, torbencia, mi alma la acera, la lucha feminista por América Latina, alécta, alécta, alécta que cabrón, la lucha feminista. El 25 de noviembre de 1960, el feminicidio de tres hermanas en República Dominicana consternó al mundo. Años más tarde, el Grupo de Defensa por la Mujer retomó esta fecha para iniciar la lucha en defensa de los derechos de la mujer para erradicar la violencia. En estos momentos nos encontramos enfrente de la Procuraduría General de Justicia del Estado donde, como podrán ver, se están manifestando en un recorrido que se hará desde aquí de la Procuraduría y terminará en el Jardín de Tequis para exigir justicia, para exigir avances en las investigaciones, para exigir que esas mujeres, que no sabemos en dónde se encuentran, vuelvan a sus casas. Vamos a escuchar un poquito de lo que están comentando, vamos a acercarnos con ellas para que nos platiquen cuáles son sus quejas, cuáles son sus miedos, qué es lo que sufren en las calles de San Luis Potosí. Disculpe, ¿usted es familiar de alguna de las mujeres desaparecidas? No. Pero está contribuyendo en esta búsqueda. Sí, sí, sí. ¿Me podría platicar cómo ha sido la organización de parte de todas las mujeres de San Luis? Bueno, de parte de la organización, bueno, creo que todas sentimos el miedo, la inseguridad de la violencia que nos aqueja a nosotras como mujeres. Y bueno, un motivo de las decisiones que se han tomado es visibilizar el tema, porque se ve que las autoridades no lo quieren tomar en cuenta, tratan de minimizar la situación. Entonces, desde este sentir, como lo comentan las compañeras, nos organizamos como mujeres haciendo talleres y estas cuestiones que faciliten la seguridad y tomando medidas de protección nosotros como mujeres. Gracias. Hola. Hola. ¿Me podrías platicar si alguna vez te has subido a un camión y te has sentido acosada por las personas que van ahí? Pues sí, cada que me subo al camión, de hecho, es un pesar así para mí ir. De hecho, pienso a veces, ¿qué me tengo que poner por decir esto? No llamo la atención, esto sí llama la atención, porque a pesar de que vas caminando sobre los pasillos y sientes las miradas, o incluso el mismo chofer. Como mujeres, esto nos incomoda la mayoría del tiempo. ¿Tú sabías que esto también es un signo de violencia? Sí. ¿Y qué te gustaría poder hacer al respecto para que ya no sucedan estas actitudes de parte de tanto hombres como mujeres, no solo en el transporte público, sino también en la calle o incluso en el trabajo? Pues considero que los hombres deberían de ponerse en nuestro lugar, incluso por parte de las mujeres o por parte de la sociedad, no decirle a los hombres, es hombre, es su naturaleza, porque no es su naturaleza. O sea, tiene que haber una naturaleza de respeto entre todos nosotros, para no sentirnos incómodos, poder salir con lo que quieras ponerte, y que no se te queden mirando, que no te vayan a chiflar, que no te griten algo grosero, porque pues es injusto. Gracias. Hola señora, ¿me podría platicar su participación en esta marcha? Pues yo vengo principalmente porque estamos en la búsqueda de mi nuera, que es Cintia Pávola, y pues hasta ahorita no hemos sabido nada, y pues ya llevamos ya casi dos meses, y necesitamos que nos den alguna respuesta a las autoridades, porque pues es un vivir sin vivir de todos los días, tratando de saber dónde está, y no, hasta ahorita nada. ¿De parte de las autoridades no han tenido avances en la investigación? Ninguna, nada más lo de la constitución del camión, donde fue la última vez que lo tomó, y hasta ahí nada más, nada más. Todos sabemos que Cintia dejó también una familia atrás, que dejó un pequeñito en casa, ¿cómo ha sido esta lucha para ustedes? Pues nosotros estamos ahí ayudando a mi hijo, porque ahorita la niña pues a veces está con nosotros y a veces con la mamá de Cintia, pero pues ahí tratando de ayudarla a pasar todo esto, tanto a mi hijo como a mi nieta, porque ella es mi nieta, y pues esperando, y ya casi esperamos un milagro, porque pues no, no nos da ninguna respuesta, nada más. ¿Qué le exigen a las autoridades para que más chicas como Cintia no sigan desapareciendo en las calles de San Luis Potosí? Pues que haya más seguridad, porque pues así no pueden salir a la calle ya, libres de andar por la calle, y no es justo que estén ya casi encerradas en su casa, sin poder hacer nada, entonces este, queremos más seguridad para todos. Pues bueno, como podrán ver, las solicitudes en esta marcha son ni una desaparecida más, son diferentes colectivos los que están participando, se han entregado instrucciones y peticiones a la Procuraduría, donde les están pidiendo avance en las investigaciones, donde les están pidiendo que den respuestas a todas estas mujeres que se encuentran desaparecidas, pero también que se activen protocolos de investigación, que se active la alerta de género tan pedida por todas las mujeres, que se active el protocolo ALBA para evitar que la inseguridad en San Luis Potosí continúe creciendo. Pues bueno amigos de Plano Informativo, esto es algo de lo que se está viviendo en la marcha de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en San Luis Potosí. Para Plano Informativo, Karina Castillo.